Tus viejos gringos solo trajeron Maletas raídas tanto trajinar Bagaje de un sueño friulano Y un noble esfuerzo para ofrendar Bagaje de un sueño friulano Y un noble esfuerzo para ofrendar Abriendo surco por tierra agreste Años de monte y hacha partida La virgen de Monserratán para Dura lucha y sagra compartida La virgen de Monserratán para Dura lucha y sagra compartida Hoy dos leguas de años arboleda Más que basta sombra una verde postal Vestida de quintas y casonas Rojos techos de teja y parral Vestida de quintas y casonas Rojos techos de teja y parral Como no sentirte carolla Pensas con la aroma vendimial Me envuelve entre tus plátanos Una tarde en el quince central Me envuelve entre tus plátanos Una tarde en el quince central Torrentes de agua cristalina Semejan tus acequias al pasar Como venas de un mapa verde Irrigando frescuras sin cesar Como venas de un mapa verde Irrigando frescuras sin cesar Prodigas viñas volan tu tierra Y un moraznero invita a probar En cada mesa un pan casero Y el sabroso salame colonial En cada mesa un pan casero Y el sabroso salame colonial Pioneras fueron aquellas bodegas Hoy los chocolates y el jabón Eran ladrillos, tejas y maderas El perfil industrial del tesón Con ladrillos, tejas y maderas El perfil industrial del tesón Cómo no sentirte caroja Del sazón de aroma ventinial Me envuelve entre tus plátanos Una tarde en el quince central Me envuelve entre tus plátanos Una tarde en el quince central La tarde en el quince central La tarde en el quince central La tarde en el quince le mató La tarde en el quince central Y un shopping store La tarde en el quince central Comforte copparé Apre View